...ese partido, la pelota la va metiendo justamente Isner Vázquez, ahí está Junior Casanova Casanova mete la pelota, atención, buscando en su cuento la comba por derecha Corre Cueto, corre Cueto, sigue Cueto, cocción, ahí está marcando Cueto La pelota atrás, defendiéndola, corre Casanova, pisa la pelota Casanova, la pide Bruno Vázquez La pelota también la pide tierra, tierra para Bruno, este la reciaco para la Cubilla Bruno la tiene, abre para segundo Carrasco por izquierda, comienza a meterlo a su área El equipo victoriano para Cubilla, corre la Cubilla, sigue Cubilla por izquierda, se le va la pelota Cubilla Izquierda, corre Carrasco, corre Carrasco, va a pasar el medio campo Hacia atrás la pelota para Jordano Bruno Vázquez, la pide tierra para Mendoza, acá está tierra Cuida con Cubilla, tierra nuevamente, abriendo por derecha toda, toda para Junior Casanova Lo van marcando Casanova, la pelota va para Cueto, atención, va corriendo para Arturo Bustinza Ex-Victoria, acá está Bustinza, pisa la pelota, se la va a quitar, la pelota se va lateral Lateral a favor del Sport Victoria, la tiene Junior Casanova para el lateral, atención Mete la pelota para Panduro, la tiene Panduro, otra vez para Casanova, otra vez lateral Lateral para el Sport Victoria, lo comienza a meter poquito a poquito de victoria el Sport Ancash Lo tiene Casanova, pisa Casanova, atrás para tierra Mendoza Esta pelota va atrás, más atrás para Bruno Vázquez, ahora más atrás para Joel Quispe Va a pisar la pelota, está Joel Quispe como capitán Yo pensaba que tierra, volvía con la cinta, pero parece que Cortijo ha decidido que el cintío del capitán Lo siga atendiendo el piqueño, Joel Quispe El juez de línea y Giancarlo Zúñiga, el segundo juez de línea Continúa la brega del estadio Picasso, pelota diga, la está reventando La va quitando Arturo Bustinza, la va metiendo, atención a la espalda Se va a ir la pelota, la pelota se va al final Lesionó, parece que se ha lesionado el brasileño, atención La tiene Cueto, ahí está, la está perdiendo Cueto, corre Cueto, se la van quitando La tiene Gider Vázquez por ahí, atención, más atrás Pisa la pelota, se la van a quitar Ahí la está peleando Bustinza Más atrás el balón, aún la regaló, atención al defensa La tiene tierra, pisa tierra, tierra para ante los cuetos Engancha Cueto, se mete Cueto, lo está marcando Bustinza Le quita Bustinza y esa pelota la manda lateral Lateral a favor del Sport, victoria Walter Cubilla retrasado Viene desde atrás, jugando para Bruno Vázquez Desatrepado también Bruno por izquierda, se descolgó Bruno, atención, se mete por ahí Sigue Bruno, Cubilla, mete la pelota Cubilla Pero ahí no hay nadie, permite la salida de Alessandro Steyn Pega bien, un tranco largo Ahí está la pelota de Juanchico Minge Desion, banderín en alto Cargaban al arquero Acá está Víctor Cartagena Cueda para Anderson, la comba Cueto Aquí está, lo están marcando La comba, lo están jalando Foul, tiro libre A favor del Sport, victoria de Ica Es por Antallero Cero a cero el marcador, hasta el momento Atención, la pelota va para Juanchico Minge Pisa la pelota, Juan le está quitando Pero la recupera Cueto Acá lo están jalando Cueto, deja jugar el árbitro La lleva el brasileño Caleira Lo marca Casanova Se arrastra Cartagena, le quita la pelota Ahí está Bustinza, lo marca Cueto Bustinza, va saliendo Bustinza para Einer Vázquez Se mete el jugador Einer Vázquez Atención, Junior Casanova va quitando la pelota Panduro, toca para Juanchico Minge Que todavía no aparece el Juanchi Otra vez la pelota para Bruno Vázquez Abre toda la pelota Y la pelota se va lateral a favor del Sport, victoria de Ica Iván, línea total en marcas y modelo Zapatilla los espera en la caja Marca 164 Bruno Castillo en la transmisión Otra vez la pelota para Christopher Charon Pisa la pelota Tair Jiménez Más atrás la pelota Atención Sigue el juego Junior Vera Vera va jugando para Tair Jiménez Jiménez la tiene Christopher Charon nuevamente Mete la pelota a la espalda de Joel Pero Joel es más rápido Más bien Está jugando buen campeonato El mejor campeonato de su vida Como se dice Atención acá Ese balón La va ganando Jiménez Pisa Jiménez Va jugando rápidamente Jiménez para Vera Acá está Vera La perdió Vera La regaló Vera La tiene ahora nuestra vez Bruno Vázquez Pisa Bruno Vázquez Abriendo para Casanova Acá está Casanova La pide Bruno Más para Panduro Aquí está despejando la defensa Inmediatamente hace Pressing La pelota va para el segundo Otra vez para El Juanchico Mínguez Va jugando con Panduro Va anticipando Arturo Bustinza Ahora tiene Jiménez Pisa Jiménez Se abre por ahí Bustinza Pisa la pelota Bustinza Ahí está Bustinza Más atrás la pelota Para Vera Vera la va lanzando Atención Cuidado Buscando Charon Pero ganó Joel Se mete Joel Para el Juanchi En el medio campo Acá está Joel Atención La pelota para Cueto Acá está Anderson Cueto Se puede meter en diagonal Atención Media vuelta de Cueto Cuida con Juanchi Se juntan los dos Mete la pelota para Panduro Cuidado Panduro La defensa Se ampara el corner Tiro de esquina Ahí está Lanza Segundo Carrasco La pelota va a quedar otra vez Para segundo Carrasco La tiene el Juanchico Mínguez Lo marca Gavea Sigue Juanchico Mínguez Cuida para Anderson Cueto La pelota va quedando Para Cubilla Toca para Juan Ahora para Cueto Otra vez para Juan Atención para pegarle Cueto Le pegó mal Juan Comínguez Cuando acá está corrando algo Falta Marrufo Corre Bruno Vázquez Lo marca Cristófer Charón Abre para segundo Carrasco Pisa Carrasco Va jugando con Cubilla Acá lo están enganchando Cubilla Foul Tiro libre Tiro libre Bueno Todavía no saca María No pero Le ha cobrado Todo Victoria Presiona Mete la pelota Cueto Cabezazo Se salgó Lárdenes Dele santo Dele santo Cuando aquí había Un Van de Green En alto Lo comenta Acá está la pelota Para Cartagena La va a meter El Chinchano Ahí está la pelota Para Cueto La pisa Cueto Toca para Bruno Vázquez Acá está Bruno Falta contra Bruno Deja jugar El árbitro La tiene acá Segundo Carrasco Presiona Victoria Cuida peligro La va metiendo Para Juan Comín Que favor Con el peligro Y pitazo De Villegast Tiro Juanchi Comín Que Y el balón 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 Pasó Cerca del horizontal Lo comenta Juan Marrufo Transmitiendo Fútbol La segunda Provisional La pelota Va Para Cubilla Pivotea Cubilla Ahí está Panduro Cabezazo De Panduro Bruno Vázquez Gana La tiene Juanchi Comín Que es Fuera Lateralizar Pelota Para la Comba Cueto De Pecho Que la gana Caleira La recupera Victoria Cuando está Cobrando FAU En la defensa Lo supleta Está Alexis Mora Que es arquero José Cáceres Diego Zúñiga Edson Bessas Anthony Morales Género Cada Y Marvin Ríos Ok La pelota Para Cueto Aquí está En el momento Segundo Carrasco Cueto Se mete en diagonal Cueto 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 De media Distancia Pero ahí Estaba La figura Del jugador Luis Chávez Acá hay una falta Otra vez De Bruno Vás Que lo comenta Juan Marruz Stein Hace rato Que ya debían Mostrarle Cartagena A María Ahí está Stein Sacando Salta Cartagena Ganó Cartagena Ahora Atrás Va peleando La pata Cubía Corre Va despejando Otra vez Luis Chávez Salta Ríos Atención La pelea Atención Ríos Pisa Ríos La tiene Bustinza La pelota Va buscando A Cristo Pecharun Corta Ahí la jugada Chinchano Cartagena Panduro Cueto Está Cueto Se mete Cueto Lo están jalando Sigue Cueto Muy larga Cueto Se fue La pelota Lateral A favor De Le Polancas Marruz Es una victoria Ya comienzo A sentir Y ver Algunos Ancachinos Que comienzan A caminar La pelota Va para Junior Casanova Por derecho Atención Mete el centro Casanova Para Cubía Salta Cubía Le va a quedar Canquina Panduro Atención Cuidado Con Cueto La pelota Se la están sacando Cueto La tiene acá Atención Iner Vásquez La va metiendo Iner Vásquez Va buscando Justamente acá La espalda De Joel Pero Joel es más rápido Ahora para Arnold Goyoneche Arnold juega con Joel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!